Hay una comisión organizadora que viene trabajando ya hace varios meses. Este año el SEVEN se realiza el 13 de diciembre. Es un solo día, es una novedad, normalmente se hacía sábado y domingo. Este año es solo el sábado 13 de 14.30 a 23 horas. Los partidos se van a llevar a cabo durante la tarde, de 14.30 a 20 horas. Y a partir de las 20 arranca este año lo que es el tercer tiempo de las nubes. Que es lo que se hace normalmente en el rugby, que todos los equipos y la gente que participa del evento se quedan tomando algo, charlando de rugby, disfrutando de un buen DJ, de música. Entonces este año esperamos que toda la gente que vino a ver el rugby después se quede y participe de lo que es la segunda parte del evento, que es el tercer tiempo de las nubes. Entonces, contame la parte deportiva, ¿qué equipos confirmaron ya la presencia en esta edición? Vamos a contar con Cuba, finalista del rugby de la urba. Va a venir Huirapuca de Concepción, Uni de Tucumán con los mejores jugadores. Viene Aguali de Chazal, viene Lucas Barbera Oro. Bueno, en caso de que estén Argentina Rojas, que estuvo participando con la ventana anterior de los Pumas, también va a venir. Vamos a tener equipos de corrientes, vamos a tener equipos de Chaco, como Sixty, de Santiago del Estero, de Jujuy y todos los equipos salteños. Después de lo deportivo, una nueva edición o una nueva forma de cerrar el 7, que es con el tercer tiempo. Esto es inédito, no lo habían hecho en ediciones anteriores, sino durante la competencia. Exacto, sí. Este año se hace el tercer tiempo, que va a tener como principal anfitrión de toda la gente que se quede al señor Juan Marconi. Él es un conductor de ESPN Redes, también es notero de Pura Química, otro programa de ESPN, y tiene un programa en Telefe. Es una personalidad que nunca tuvimos acá en nuestra provincia y que viene a animar lo que es el tercer tiempo en las nubes. En cuanto a lo rugbystico, me olvidé de comentarte que también vamos a tener un equipo de Paraguay, que se llama Universitario Asunción, que su entrenador es Pedro Varaldi, que fue entrenador de los Pumas de 7. También vamos a contar con la participación de Lucas Piña, que es el último capitán del seleccionado de Buenos Aires, que le ganó el fin de semana pasado a Tucumán. También va a estar Juan Cruz González, que es el fullback de Cuba, que también fue seleccionado a UAR en cuanto a 7. O sea que el nivel rugbystico va a ser muy alto y está garantizado. Vamos a tener árbitros de Tucumán, entre los que se destaca la participación de Matías Pascual y de Agustín Aguad, y vamos a tener 7 jueces salteños. También quisiera que la gente sepa que las entradas van a salir 20 pesos para los mayores, ya que todas las mujeres y los juveniles entran gratis. Es importante que sepan que todo el que vaya disfrazado también entra gratis al premio, porque el 7 es una fiesta. Si uno ve lo que se hace en el circuito mundial de 7, en todos los circuitos la gente va disfrazada. Entonces es importante que el público salteño se prenda en esta iniciativa que arrancó el año pasado, con mucho éxito, y que sepan que todo lo que vayan disfrazado, además de entrar gratis, van a tener muchos beneficios durante el evento. Se van a hacer premios, va a haber un sector VIP para disfrazados, se van a tocar tres cornetas durante la tarde, para que todos los que estén disfrazados vayan a ese sector, en el que se van a hacer sorteos, premios, van a tener para comer, para tomar, o sea que queremos incentivar a que todo el público se prenda en esta movida y vaya disfrazado. También lo que es extra radioístico, vamos a seguir con lo que es la elección de la reina de las nubes, con desfiles de promotoras y con la participación de Asonto, que es nuestro animador de las tribunas. Además de lo que te comentaba del tercer tiempo, que va a estar Juan Marconi, vamos a poner un pelotero para que también se quede toda la familia, que hayan chicas que estén cuidando a los más chiquitos, y se pueden quedar hasta tarde disfrutando de la tarde, disfrutando de lo que va a ser esta nueva edición de Asente de las Nubes.